¿Qué son los efectos inmediatos que la crisis del COVID-19 está produciendo sobre la economía global vaticinan una recesión económica en el medio y largo plazo? Esto evidentemente tendrá un efecto sobre el aumento del desempleo, pero también sobre las propias condiciones del empleo, no solo a nivel salarial, sino en la intensidad en el ritmo de trabajo, la estabilidad, etc. No obstante, la diferencia de la crisis de 2008 está bien originada por factores exógenos al propio funcionamiento de la economía, por lo que cabría esperar una recuperación más veloz. En el caso concreto de España, después de años de crisis económica, nos encontrábamos desde 2016-2017 en una etapa de recuperación en el mercado de trabajo. Existía una mayor diversificación sectorial, comenzaba a aumentar de nuevo el gasto público y se empezaba a revertir ciertas tendencias de desigualdad en el mercado de trabajo. Pero el impacto de esta nueva crisis originada por la pandemia parece truncar esa tendencia. Las medidas decretadas hasta el momento para ampliar la cobertura de la protección social sirven para amortiguar el efecto devastador sobre los ingresos a corto plazo, por supuesto, pero en el largo plazo es previsible un aumento de la desigualdad a nivel laboral. Sobre los efectos en el más corto plazo, cabe destacar que marzo suele ser un mes de crecimiento del empleo debido a la activación de la campaña turística. Esta eventualidad, sin embargo, ha reaccionado a raíz del impacto de la crisis pandémica con una caída de 243.000 afiliados a la seguridad social. Con todo, estas cifras son meses mensuales. Si nos fijamos en la pérdida acumulada de afiliación a 31 de marzo, esta se acerca al millón de personas, unas 851.000, un dato negativo sin precedentes. A todo lo anterior, hay que sumar que una parte mayoritaria de los CERTES prometidos en las últimas dos semanas aún no han sido aprobados por la Administración y, por tanto, no están aún contabilizados en las estadísticas de afiliación a la seguridad social. Mientras que en la crisis de 2008 los CERTES tuvieron un papel menor, en ese mes de marzo de 2020 el número potencial de trabajadores afectados por estas suspensiones temporales de empleo ronda los 3 millones. De esa manera, algunos estudios están estimando que más de 9,1 millones de empleos serán afectados de forma directa o indirecta en España solamente en el corto plazo por esa crisis del COVID-19. La flexibilización de requerimientos para implementar ERTE ha permitido aplazar, pero no eludir, el presumible aumento de despidos colectivos que se pueda suceder en el medio plazo. Sobre todo en lo que se refiere al sector turístico, que precisamente se había constituido en el principal motor de empleo en la nueva etapa de recuperación. Asimismo, la Administración Pública, principal empleador y contratista del Estado, vería presumiblemente reducida su capacidad de gasto como consecuencia de la caída de recaudaciones, así como el aumento del déficit de venida de las medidas decretadas durante el estado de alarma, a falta, eso sí, de concretar estrategias en el ámbito de la Unión Europea que amortigüen ese efecto. Por último, cabe señalar que son esperables cambios en la propia organización del trabajo, principalmente en lo que se refiere a una mayor flexibilidad interna en las empresas una vez que el confinamiento ha funcionado como prueba piloto para el teletrabajo en muchas organizaciones. Pero también en lo que se refiere al mayor uso de herramientas digitales por parte de las organizaciones para controlar la productividad. Gracias. 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 Gracias.